Nuevamente estoy con ustedes, amigos de María Visión y de San Juan TV. Soy el profesor Amando R. de León, cronista de la ciudad de San Juan de los Lagos. Y siguiendo precisamente, recordando antiguos acontecimientos de aquí, de esta bella ciudad, para poderlos recordar y que sea con mucho cariño. Yo con todo gusto se los ofrezco para que ustedes los tomen muy en cuenta. El día 12 de marzo de 1944, es consagrado obispo de San Juan de los Lagos, el presbítero Ignacio de Alba Hernández, a los 53 años de edad, y es el primer obispo de aquí de San Juan, y el único que ha tenido. Y este fue el primer obispo de Colima. Para 1911, San Juan contaba con dos plantas de luz, una que era del señor Cecilio Ramírez, y la otra, Carlos J. Chavarri, a los cuales se les eximen los impuestos por servicio precisamente prestados a la ciudad de San Juan de los Lagos. Yo recuerdo, posiblemente hayan estado por la calle Hidalgo o la calle Gallito. Sé que una sí estuvo por la calle Hidalgo, pero la otra, no sé, posteriormente se cambió a la calle Gallito. Sin embargo, pues ahí tenemos estas dos plantas de luz. Estamos hablando precisamente de los primeros años del siglo XX, 1911. El día 25 de octubre, pero ya de 1972, recuerden que su santidad, Paulo VI, crea el Obispado de San Juan de los Lagos, y queda precisamente el lugar que ocupó el arzobispo, obispo, porque era arzobispo, obispo, estaba por allá en Zacatecas, se vino hacia Guadalajara, y lo tuvimos nosotros como primer obispo, al señor arzobispo, obispo Francisco Javier Nuño Guerrero, que nos duró hasta 1972, en que él renunció porque estaba ya muy cansado. Otro de los días que debemos tener presentes es el día 27 de octubre, pero de 1824. San Juan es declarada villa, y se establecen los límites entre Lagos y Teocaltiche, y Jalostotitlán quedan precisamente en el partido de San Juan de los Lagos, y pasa a ser parte de ese partido, y por ende, pues aún todavía muchos quizá lo recuerden, en que esas divisiones que teníamos nosotros entre los pueblos, pues continuaba, ¿verdad? Pero no es de extrañarse que así lo sea. Posteriormente, el día 30 de octubre, pero de 1684, el maestro de obra, Juan de Santiago, termina las torres, y así lo externa al entonces encargado de ahí de la parroquia de San Juan Bautista, y entonces ya para ese año, fines del siglo XVII, inició precisamente nuestra parroquia de San Juan Bautista, ya a tener torres no muy elevadas, pero ya se tenían. Esos son los datos que tengo para esta segunda cápsula, ojalá y les haya gustado.